Hecho 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 Sugerir 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 Decidir 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 Corazón 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 Avión 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 Curso 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 Zona 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 Empujar Empujar Siempre 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 Problema 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 Hecho 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 Sugerir Sugerir Trabajar Decidir Decidir MeMed Decidir Curso. Zona. Zona. Empujar. Empujar. Siempre. Siempre. Problema. Problema. Pollo. 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 Canguro. 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 picante 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 reutilizar 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 brillante 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 máquina 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 idioma 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 lluvia 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 pollo pollo canguro 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 pacer 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 todavía 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 picante 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 reutilizar r r r r r r r r Brillante. Brillante. Máquina. Máquina. Idioma. Idioma. Lluvia. Lluvia. Enorme. 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 Tambor. 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 Del sur. Del sur. Del sur. Del sur. Perder. 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 Fútbol. 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 A pesar de que. A pesar de que. A pesar de que. A pesar de que. Fuente. 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 Fuente Inmersión 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 Avenida 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 Hornear 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 Enorme Enorme Tambor Tambor Del Sur Del Sur Perder Perder Fútbol Fútbol A pesar de que A pesar de que A pesar de que Fuente Fuente Inmersión 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 Avenida Avenida Hornear Hornear Entrenar 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 LABABO BOSQUE BOSQUE MIMAR 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 EVITAR EVITAR ASESORAR ASESORAR FEO 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 BILLETERA 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 ENTRENAR ENTRENAR DESAPARECER DESAPARECER LAVABO 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 BOSQUE 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 BUSQUE 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 CUMBRE CUMBRE BILLETERA BILLETERA INDEPENDENCIA 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 centelleo, en lugar, en lugar, en lugar, en lugar, suelo, 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 viento, 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 dormido, 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 pirámide, 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 baño, 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 quemar, 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 tarro, 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 independencia, 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 centelleo, centelleo, en lugar, en lugar, suelo, suelo, viento, viento, dormido, 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 pirámide, pirámide, baño, 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 quemar, 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 tarro, tarro, escoger, 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 ninguno, Ninguno 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 Millón 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 Truco 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 Sistema 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 Promedio 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 Cadena 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 Solitario 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 Cepillo 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 Salvar 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 Escoger 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 Ninguno 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 Millón 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 Doble No Cepillo Cepillo Salvar Salvar Reciclar 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 Minusválido 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 Mientras 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 Asiento 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 Escotilla 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 Por lo tanto, excepto 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 casco 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 sencillo 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 libertad 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 reciclar reciclar minusválido minusválido mientras mientras asiento asiento escotilla escotilla por lo tanto por lo tanto excepto excepto casco 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 sencillo sencillo libertad libertad suerte aunque misterio caridad panadería 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 dios dios sentido sentido entrenador 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 empezar 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 dirigir dirigir suerte 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 aunque aunque misterio 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 caridad 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 panadería panadería dios 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 sentido sentido Sentido. Entrenador. Entrenador. Empezar. Empezar. Dirigir. Dirigir. Ciertamente. 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 Cinturón. 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 Cisne. 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 Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Engañar. 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 Miembro. 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 Gris. 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 Lápiz. 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 Calma. 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 Contaminar. 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 Ciertamente. Ciertamente. Cinturón. Cinturón. Cisne. Cisne. Cinturón. Con rapidez. Con rapidez. Engañar. Engañar. Miembro. Miembro. Gris. Gris. Lápiz. Lápiz. Calma. Calma. Contaminar. Contaminar. Dentro. 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 Alegre. 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 alegre propósito 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 marrón 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 subir 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 hacia 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 descubrir 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 Produce 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 Sujetar 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 Ceniza 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 Dentro Dentro Alegre Alegre Propósito Propósito Marrón 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 Subir 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 Hacia Hacia Descubrir 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 Produce 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 Sujetar Sujetar Ceniza 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 Mitad 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 fallar desastre medida perfecto 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 tesoro 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 enterrar 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 respirar 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 siglo siglo esfuerzo 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 fallar 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 desastre 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 medida sud y Perfecto. Tesoro. Tesoro. Enterrar. Enterrar. Respirar. Respirar. Siglo. Siglo. Esfuerzo. Esfuerzo. Pocos. 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 Concurso. 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 Impresionante. 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 Comunicación. Comprobar. 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 Mordedura. 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 Excelente. 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 Batería. 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 Resultado Pocos Pocos Concurso Concurso Impresionante Impresionante Comunicación Comunicación Comprobar Comprobar Mordedura Mordedura Excelente Excelente Batería Batería Hala Hala Resultado Resultado Accidente 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 Piloto 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 Nube 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 Importar 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 Increíble. 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 Derretir. 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 Cosecha. 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 Oficina. 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 Mente. 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 Poder. 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 Accidente. Accidente. Piloto. Piloto. Nube. Nube. Importar. Importar. Increíble. 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 Derretir. Derretir. Cosecha. Cosecha. Oficina. 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 Mente. 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 Poder. 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 De madera. De madera. De madera. De madera. De madera. Biblioteca Tratar Estatua Lástima 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 Inteligente Pianista 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 Hidalgo 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 Distancia 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 Biblioteca 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 Tratar Tratar Estatua 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 Lástima Estatua 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 Pianista Hidalgo Distancia Acto Fresco Completar Completar Hermoso Hermoso Líder 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 Tormenta Tormenta Además 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 Permitir 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 Techo 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 Trastornado 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 Fresco 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 Completar Completar Hermoso 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 Honestidad Honestidad Líder 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 Tormenta 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 Techo 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 Trastornado trastornado señor 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 entre 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 humano 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 operación 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 verdaderamente 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 Más bien, retraso, 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 norte, norte, norte. Norte, propietario, 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 apreciar, apreciar. Apreciar, apreciar, señor, señor. Entre, entre. Humano. Humano. Operación. Operación. Verdaderamente. Verdaderamente. Más bien. Más bien. Retraso. Retraso. Norte. Norte. Propietario. Propietario. Apreciar. Apreciar. Crecimiento. 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 Constructor Portón 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 Sobre 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 Amplio 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 Silencio 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 Salir 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 Estación 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 Volverse 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 Formar 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 Crecimiento Crecimiento Constructor Constructor Portón Sobre Sobre Amplio Amplio Silencio Silencio Salir Salir Estación Estación Volverse 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 Formar Formar Abajo 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 Tráfico 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 teléfono caballo 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 corto 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 pasillo 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 pato 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 sucio 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 abogado 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 occidental 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 abajo abajo tráfico 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 teléfono teléfono caballo 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 Pato, sucio, sucio, abogado, abogado, Occidental, Occidental, Realizar, 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 Hada, 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 Creer, 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 Movimiento, 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 Vuelo. 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 Llenar. 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 Bajo. 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 Capitán. 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 Oveja. 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 Saludar. 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 Realizar. Realizar. Hada. Hada. Creer. Creer. Movimiento. 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 Vuelo. 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 Capitán Oveja Oveja Saludar Saludar Prestar 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 Levantar 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 Juez 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 Diamante 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 Aullido 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 Costo 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 Cultura 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 Cuento 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 Ya 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 Prisión 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 Prestar Prestar Levantar Levantar Juez Diamante Diamante Aullido Aullido Costo Costo Cultura Cultura Cuento Cuento Ya Ya Prisión Prisión Desperdicios 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 Basura 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 Fin 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 Paciente 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 Oriental 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 Rápido 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 En ninguna parte En ninguna parte En ninguna parte Golpe 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 Velocidad 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 Vaso 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 Desperdicios Desperdicios Basura 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 Fin 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 Paciente 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 Oriental Oriental Rápido 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 En ninguna parte En ninguna parte En ninguna parte Golpe 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 Velocidad Velocidad Vaso 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 Ficción 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 Cruzar. 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 Ver. 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 Tumba. 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 Amigo por correspondencia. Amigo por correspondencia. Amigo por correspondencia. Amigo por correspondencia. Deprimir Honesto 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 Experiencia 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 Acuñar 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 Grifo 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 Ficción Ficción Cruzar Cruzar Ver Ver Tumba Tumba Amigo Por correspondencia Amigo Por correspondencia Deprimir Deprimir Honesto 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 Experiencia 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 Acuñar 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 Ed Grifo 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 Ciego 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 Pesado 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 Regalo 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 Fértil 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 Explique 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 Sabio 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 celos 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 cerebro 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 tipo 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 ciego ciego pesado pesado regalo regalo fértil fértil explique explique sabio sabio serio serio celos 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 cerebro cerebro tipo 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 hierba 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 Bandera 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 Conducir 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 Mentira 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 Efecto 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 Intercambiar 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 Sabiduría 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 Pared 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 Esperar 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 Brazo 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 Hierba Hierba Bandera Bandera Conducir Conducir Mentira Mentira Efecto Efecto Intercambiar Intercambiar Sabiduría 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 Pared 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 Esperar Esperar Down set Brazo Brazo Océano 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 Todo 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 Preguntarse 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 Avergonzado 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 Coro 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 Regreso 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 Músico 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 Inundar 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 Retrasar 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 Mojado 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 Océano 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 Todo Todo Océano Océano Avergonzado, coro, coro, regreso, regreso, músico, músico. Inundar, inundar, retrasar, retrasar, mojado, mojado, contar. Contar, contar, contar. Prensa. 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 Debido. 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 Ciclo. 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 Dieta. 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 Voz. 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 Estallar. Teatro. 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 Cuentado. Cuentado. Teatro. Cuentado. Vol voices. Tbei. Cuentado. 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 Urgen. Cuentado. Cuentado. Prensa Prensa Debido Debido Ciclo Ciclo Dieta Voz Estallar Teatro Teatro Agradable Agradable Polo Polo Proteger 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 Codicioso. 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 Hielo. 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 Informe. 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 Plata. 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 Terremoto. 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 Lento. 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 Difícil. aeropuerto 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 celebrar 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 proteger proteger codicioso hielo hielo informe informe plata plata terremoto terremoto lento lento difícil difícil aeropuerto 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 celebrar celebrar cena 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 huelga 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 Cuidado. Cuidado. Futuro. 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 Trimestre. 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 Costa. 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 Amistad. 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 Temperatura. 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 Alcalde. 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 Personalizado. 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 Cena. Cena. Huelga. Huelga. Cuidado. Cuidado. Futuro. Futuro. Trimestre. Trimestre. Costa. Costa. Amistad. Amistad. Temperatura. Temperatura. Alcalde. Alcalde. Personalizado. Personalizado. Opinión. 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 Compañerismo. Compañerismo. Compañerismo Compañerismo Bote 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 Tierra 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 Hacer 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 Paga 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 Conquistar 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 Mundo 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 Culpa 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 Rosado 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 Opinión Opinión Compañerismo Compañerismo Bote Bote Tierra Tierra Hacer Hacer Paga Paga Conquistar Conquistar Mundo 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 Culpa 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 Rosado Rosado Corte 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 Clima 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 Mar 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 Valle 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 Dirección 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 Especial 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 Exterior 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 Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Cortina 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 Experimentar 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 Corte Clima Mar Valle Valle Dirección Dirección Especial Especial Exterior Exterior Ya sea Ya sea Cortina Cortina Experimentar Experimentar Unido 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 Emperador Ya que Ya que Ya que Ya que Ya que Ya que Estudio 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 Nivel 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 Deseo 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 Gordo 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 Alma 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 Extranjero 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 Tablero 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 Unido Unido Emperador Emperador Ya que Ya que Estudio Estudio Nivel Nivel Deseo Deseo Gordo Gordo Alma Alma Extranjero Extranjero Tablero Tablero Monstruo 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 Apenas Amado 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 Cansado Cansado Serié 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 Fantasma 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 Cómic 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 Parecer 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 Milla 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 Darse cuenta de Darse cuenta de Darse cuenta de Darse cuenta de Monstruo Apenas Apenas Amado Amado Camsado Camsado Serie Serie Fantasma Fantasma Comic Comic Parecer 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 Milla 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 Robar 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 A lo largo 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 En cualquier momento En cualquier momento Costoso 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 Galleta Jorar 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 Destruir 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 Torre 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 Antiguo Antiguo Pintar 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 A lo largo A lo largo En cualquier momento En cualquier momento Costoso 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 Galleta 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 Orar Pintar Orar Dектa Tornar Orar Pintar, 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 espejo, 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 espejo. Energía, 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 herir, herir, herir. Habla, 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 habla. Ladrillo, ladrillo, ladrillo. Ladrillo, lejos, lejos, lejos. Incrementar, 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 incrementar. Calendario, calendario. Calendario, ladrón. Ladrón, ladrón. Ladrón, ladrón. Nacional, 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 nacional. Espejo, espejo, espejo. Energía, energía, herir, herir. Habla, habla, habla. Ladrillo, ladrillo. Ladrillo, lejos, lejos. Incrementar, incrementar, incrementar. Calendario, calendario. Ladrón, ladrón. Nacional, nacional, nacional. Multitud. 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 Perdonar. 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 Soplo. Guía. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Repentino. Repentino 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 Separar 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 En el extranjero En el extranjero Suponer 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 Guerra 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 Multitud Multitud Perdonar Perdonar Soplo Soplo Guía Guía ¿Por qué? ¿Por qué? Repentino Repentino Separar Separar En el extranjero En el extranjero Suponer Suponer Guerra Guerra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.